¿Cómo están amigos de internet? Sean bienvenidos a esta nueva transformación que ha almacenado tanto poder en mi organismo que al fin ha explotado Este es... El Drazer Full Power Todas mis estadísticas de pelea están explotando Y a lo que venimos hoy día es a reaccionar Una reacción de la reacción Lo típico de este canal Parece que Fernanfloo ha visto mi reacción de Cuacabacanaca reaccionando a Ibai Así que al instante nos teletransportamos a ese sitio Ya encontré la parte Créanme que no la he visto Saben de que yo no miento cuando digo eso ¿Quién es ese? Reaccionando al Cuacabaca de Fernanfloo reaccionado por Ibai Este es Drazer, ¿no? El que hace... El que tiene la voz... La voz gruesa, ¿no? Uy, lo adelantó A ver, a ver Entonces tal vez es una reacción pequeña Bueno, no importa De un minuto Ya saben que yo puedo sacar una hora De un minuto exactamente Si no, pregúntale a Luzu Uy, acá vienen los cameos espectaculares del anime Ese no lo he visto Esta es una reacción de la reacción A ver Miren mi versión anterior Miren esta versión anterior toda obsoleta Ahora sí puedo conquistar al mundo con esta versión Con este nuevo nivel de fuerza Ah, bueno O sea, sí he visto la reacción de Ibai Aquí se descojona de Lolito Otra vez No, no de nuevo No, 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 no Esta vez sí, no, no, no Nada de fingir, nada de fingir Bueno, igualmente en el video original no estaba fingiendo nada Ojo Pero no No me va a dar risa de nuevo Es imposible que me dé risa de nuevo No les voy a mentir que esto ya lo había visto Es la tercera vez que lo veo Y te juro que siendo la tercera vez Aún así Me sigue dando risa Me sigue dando risa la reacción de Ibai Al ver a Lolito Por dos, por dos, por dos No, 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 no Esta vez, esta vez no me va a dar risa En el momento de que vea a Lolito No sé qué le pasa No sé cuál es su relación con Lolito Pero seguramente son buenos amigos Pues simplemente le da mucha risa Otra vez no No Es la reacción de Ibai simplemente Da risa No Otra vez Oye, pero Ya con eso sería la quinta vez que veo este video La reacción de Ibai Y sigue dando risa Creo que Fernaflo también se está riendo de la risa de Ibai ¿Por qué se ríe de esta forma? Es que lo que me da risa de Ibai Es que se atraganta con su risa O sea, yo cuando me río exagerado Se me corta la voz O sea, me río así Bueno, no sé ni cómo hacerle Pero es como que me río en silencio Ibai es como que se ríe Pero se atraganta con su propia risa No sé si me explico Es súper raro A ver, comenten abajo No puedo con la risa de Ibai En fin, chicos Bueno, amiguitos De acá voy a sacar los 10 minutos exactamente A ver ¿Cómo podemos rellenar este video? ¿Cómo? ¿Kasumi? ¿Tienes alguna idea cómo rellenar este video? No Dios santo, amigos Miren el chat de Fernanflo de Twitch Tremendo el spam de Kuakabakanaka Tremendo Bueno, queridos amigos Por el momento creo que se ha terminado este material Gracias por ver este video larguísimo de 30 minutos Pero como saben Kasumi tiene que comer Tiene que alimentarse Así que amigos Suscríbete Vuélvete miembro Acá mostraré a todos los miembros de este canal Vuélvete miembro Pronto tendrás noticias novedosas Ya sabes de qué Adiós Felices fiestas Bye Razer Para hoy quiero que me regales una PC muy gamer Una Nintendo Switch Una Playstation 5 Una Xbox One Quiero nueva ropa Hay una cosa más Deja de donar tanto a esas VTubers O me enojaré contigo Gracias mi amor Lo que usted diga mi reina Sabes que te amo también Kasumi Mua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!